A finales del año anteriores, mientras cocinaba, Yasuo Montero se quemó con ollas y aburriendo. Pasó Navidad y fin de año, internada con pronóstico reservado. En Enero salió del hospital y anunció que regresaría a los shows. Eso muy pronto, en menos de dos meses estaré con ustedes. En el evento Hagamos Ruido, organizado por María Belén Cedeño, reina de Aguayaquil. En la explana del malecón 2000, varios artistas se presentaron. El público estaba impaciente por el retorno de la cantante. Luego de su accidente doméstico, la vocalista hizo su entrada triunfal. Su felicidad es el público anhelado a ver nuevamente los escenarios. Sí, estoy feliz y estoy contenta. Realmente es lo que me apasiona, lo que me da vida. Lo mío no es estar en una cama postrada, lo mío es estar activa, estar cantando, estar siempre dando alegrías, haciendo de aquí para allá, el corre-corre. El maquillaje, la locura, todo eso es lo mío. ¿Cómo estás sanando de tus heridas? Súper bien, he involucionado mucho. Los injertos están súper pegaditos, no hay nada brotado. Las cicatrices están súper bien, están involucionando súper bien, positivos siempre y nada. Y el resto está en la mente y estoy súper bien. Claro, vemos aquí que traes mallas. Una mallita para que no me dé mucho sol. Está, siento mucho sol, pero ya está nublado, entonces no importa. En la tarima, Dora, Jordán y Yasú son únicas. El grupo a las tres estaba incompleto sin la rubia. Y Yasú Montero vibró en el escenario. Su energía y positivismo contagiaron a sus fans. ¿Sabes qué? Te veo intacta, como en la última entrevista que nos diste. Veo la misma vitalidad, la misma alegría. ¿Qué es importante? Como tú dices, todo está acá en la cabeza. Yo creo que lo físico no importa, aunque en la televisión es importante, sí. Pero si tú estuvieras, de repente, si estuviera triste, estuviera coidida, eso fuera mal, porque no me da a evolucionar más como persona. Entonces, estoy bien, he aceptado mis cicatrices, están súper bien, todo está evolucionando, eso es lo importante. ¿Te pica? ¿Te pica? Ya, ya, yo te rasco, ven acá para rascarte. Yo me pico un poquito. Escúchame, todo pasa por algo, siempre hay un aprendizaje. ¿Qué aprendiste de todo esto? De eso aprendí a querer más a las personas, a apreciar más a las personas que están alrededor mío, a que la gente, en las peores situaciones hay gente linda que siempre te apoya y encontré mucha gente de alma blanca. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.